¿Qué es la discriminación, la violencia y los crímenes de odio hacia las personas LGBT? El desconocimiento y el miedo a la diferencia. Es por esto que creo de vital importancia generar herramientas como este glosario que nos ayuden a difundir todo aquel conocimiento que rodea nuestras identidades. Considero fundamental que los conceptos de este glosario lleguen a manos de servidores públicos y de personas que están directamente ligadas a la impartición de justicia. Que el desconocimiento no sea un obstáculo más hacia el camino de una sociedad más justa, libre de violencia y discriminación hacia las personas LGBT. A través de este video deseo agradecer al magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México la invitación que extendió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la presentación del glosario LGBTTTI. Es muy importante señalar que aquello que no se nombra no existe y la mejor forma de hacerlo es de manera informada. Como titular del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH deseo agradecer profundamente el valioso trabajo que desde hace muchos años la Dirección de Derechos Humanos de dicho Poder Judicial realiza con ahínco y compasión. Más que abordar un lenguaje técnico en este video, deseo emplear un lenguaje ciudadano. Debemos de estar conscientes que dentro de las instituciones en las que elaboramos, trabajamos en el día a día hombres homosexuales, mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas trans y personas intersexuales. Es en ese sentido que resulta fundamental utilizar un lenguaje adecuado y que apele al respeto a la dignidad de todas estas personas. En ese mismo sentido, más allá de celebrar la generación de herramientas bibliográficas como estas, extiendo una cordial y respetuosa invitación a todas las instituciones del gobierno mexicano, a todas las instituciones del gobierno de la Ciudad de México y a los organismos públicos de derechos humanos que formamos una federación, a escuchar las voces de las personas activistas y las voces de aquellas personas que participan en organizaciones de la sociedad civil, ya que ellas nos han demostrado que en plena contingencia sanitaria y sin recursos, siguen sacando adelante este país. En ese sentido, no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene el conocer contextos de aquellas poblaciones como las que se encuentran en situación de calle, las personas trabajadoras sexuales, las personas usuarias de drogas, las personas que se quedaron sin hogar y sin empleo. En ese sentido, mi invitación para el magistrado presidente y para la Ombudsperson Capitalina es que, como bien lo hemos hecho de manera exitosa, nos acerquemos aún más a la gente. ¿Por qué? Porque ellos tienen el pulso de lo que pasa allá afuera. Si bien nosotros como instituciones contamos con muchos insumos para medir las realidades, es importante escuchar de viva voz las necesidades reales que todas estas poblaciones tienen. Agradezco nuevamente la consideración que tuvieron para la maestra Piedra y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en general, al invitarnos a la presentación de esta importante herramienta para la diversidad sexual y para la actividad jurisdiccional de todas las personas que trabajan en el Poder Judicial. Confiamos en que será el primer acercamiento de muchos, celebramos que se dé la importancia a este tema como la merece junto con otros temas y estamos en la mejor disposición de colaborar como Comisión Nacional con el Poder Judicial de la Ciudad de México para enriquecer y ponderar a esta ciudad como una ciudad de derechos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Lili Ordoñez, directora del EDECER, Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, AC. Primero quiero agradecer al Poder Judicial de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de nuestra ciudad y a la Dirección de Derechos Humanos y Orientación Ciudadana del propio tribunal por la oportunidad y la posibilidad de ser parte de la elaboración y el análisis de este tan importante instrumento. El Glosario LGBTTTI del Poder Judicial de la Ciudad de México es la compilación, resultado de una revisión profunda, no sólo de los glosarios e instrumentos oficiales, sino también de las resoluciones, pronunciamientos, tesis, jurisprudencias, así como las leyes reguladoras de 15 instituciones locales, nacionales, regionales y en materia internacional, dentro de las que está el COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres de nuestra Ciudad, sus homólogos nacionales, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional de las Mujeres, así como impartidores de justicia, coadyuvantes e intérpretes en la materia, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la Organización de las Naciones Unidas. Este instrumento incluye 56 conceptos, dentro de los cuales 13 están dedicados exclusivamente a la identidad. Me parece que destaca enormemente la inclusión de conceptos como asexual, como queer o heterosexual, lo cual lo posiciona dentro de los más altos estándares internacionales en la materia para este tipo de instrumentos. 16 conceptos están dedicados a la diversidad, a la consolidación de una cultura de la diversidad. Me parece que dentro de ellos destaca enormemente la inclusión de conceptos como diversidad corporal, como sexo asignado al nacer, pero también de conceptos no muy usuales en este tipo de instrumentos, sobre todo de índole jurídico, como pansexual o como poliamor, que va a ser... esta inclusión resultará de enorme relevancia en la interpretación relativa a la materia familiar. Por otra parte, en el ámbito de los derechos, hace una distinción merecida y muy importante, no sólo con la inclusión del derecho a la identidad de género, sino el derecho al reconocimiento de la identidad de género, haciendo referencia a este proceso administrativo, pero en contraposición a su antecesor, actualmente en desuso de reasignación para la concordancia sexogenérica. Por otra parte, hace referencia en materia de discriminación y violencia personal o individual que viven las personas, que sufren las personas LGBTTTI, conceptos muy relevantes, crímenes de odio, en una descripción casi narrativa, que inicia con el concepto de estigma, al cual le sigue estereotipo, violencia con base en prejuicios, y dedica un concepto exclusivamente a la explicación de estos tres tipos de violencia. Por otra parte, hace una distinción muy relevante entre la discriminación en general y desagregando la discriminación en razón de orientación sexual y con base en género. Por otra parte, dedica algunos conceptos, siete de hecho, sobre violencia estructural, dentro de los que destaca la inserción de cisnormatividad, heterosexismo, que me parece fundamental, y una breve explicación del sistema binario del sexo género, lo cual seguramente será muy relevante para el entendimiento de estas violencias como un fenómeno englobador. Me parece finalmente muy importante que incluya el concepto de acción afirmativa como una herramienta disponible para quien imparte justicia. Es por estas razones que considero que el glosario LGBTTTI del Poder Judicial de la Ciudad de México promete ser una herramienta muy útil para la comprensión de estos conceptos complejos y normalmente dinámicos relativos a la orientación sexual, identidad de género y características sexuales, pero también hacerlo en un lenguaje sencillo, accesible, pero también tendiente al conocimiento jurídico y jurisdiccional, por lo que considero que será sin duda una herramienta fundamental, no solo para quienes imparten justicia, sino también para quienes la procuramos para organizaciones especializadas en la defensa de derechos humanos, de la diversidad sexual y de género, así como público en general. Finalmente celebro la iniciativa, el esfuerzo del Poder Judicial de la Ciudad de México y aspiro, espero que este instrumento pueda ser actualizado de forma periódica para mantenerlo a la vanguardia. Muchas gracias. La promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos bajo los principios universales de igualdad, no discriminación, justicia y equiparación de oportunidades es un compromiso ineludible e indeclinable de las instancias del Estado y de gobierno, así como de la sociedad en general. Bajo este paradigma, como integrante del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, me es grato presentar el glosario LGBTTTI, resultado de un esfuerzo conjunto del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Organización Civil de Derechos Humanos que tiene, entre otras finalidades, la de facilitar la comprensión de manera sencilla de la terminología relacionada con las poblaciones LGBTTTI, ser una herramienta eficaz para las personas servidoras públicas de la Instancia de Impartición de Justicia de la Ciudad de México en el desarrollo de sus funciones y en el abordaje de temas relacionados con la diversidad sexual. También, contribuir a la erradicación de prácticas discriminatorias en nuestro país en razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, e implementar una estrategia didáctica para conocer y entender la terminología empleada en un tema de la mayor relevancia, como lo es la diversidad sexual y su estrecha vinculación con los derechos humanos. Por ello, celebro este glosario y felicito a las instancias realizadoras por su sensibilidad en el tratamiento de estos tópicos, particularmente al presidente de esta Casa de Justicia, magistrado Rafael Guerra Álvarez. Es importante destacar que la relevancia de este tema radica en dos aspectos fundamentales. El primero, consistente en los cambios de paradigma que se han observado en los últimos años frente a las poblaciones lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual, cuyos integrantes son titulares plenos de derechos, sin embargo, sus derechos humanos no siempre son reconocidos y respetados. Y el segundo aspecto, el respeto a la dignidad humana como núcleo central de los derechos y libertades fundamentales. No se debe de olvidar que a partir de la Reforma Constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, se fortaleció la obligación del Estado mexicano de proteger y dar cumplimiento efectivo a los derechos humanos y la inclusión de todas las personas como parte de una agenda pública nacional que busca la construcción de una sociedad igualitaria y plural donde tengan cabida, sin discriminación alguna, las diversas voces y manifestaciones de los distintos grupos de la población. Finalmente, espero que esta publicación, que este glosario, contribuya a erradicar el estigma y la discriminación contra las poblaciones LGBTTTI, a través del conocimiento y sensibilización de las expresiones utilizadas por estas poblaciones y con el fin de que sus derechos fundamentales sean ejercidos plenamente, su dignidad sea respetada como la de cualquier persona en este país y alcanzar las metas de una sociedad plenamente democrática y respetuosa de los derechos humanos. Agradezco, una vez más, al Poder Judicial de la Ciudad de México la invitación a participar en esta presentación y estoy seguro que el éxito de esta publicación contribuirá al fortalecimiento de la promoción y defensa de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTI. Muchas gracias. En la Ciudad de México la discriminación por orientación sexual, identidad y manifestación de género es un fenómeno estructural que debemos erradicar para consolidar una sociedad más justa y más humana. Las prácticas y procesos discriminatorios son un obstáculo para ampliar el camino a la justicia en condiciones de igualdad y todas las personas que formamos parte del servicio público tenemos una deuda con aquellos que sufren de esta. No hay justificación para consentir limitaciones contra los derechos de persona alguna. Por una parte la discriminación quebranta principios internacionales que garantizan la igualdad para todas las personas. Por otra parte la discriminación arrebata la dignidad de las personas y merla la integridad de nuestra sociedad. Este grosario es una herramienta para consumar esta causa tan esencial para nuestra sociedad y su publicación representa un llamado a construir una ciudad incluyente y verdaderamente humana. El presente grosario de la diversidad sexual género y características sexuales proporciona herramientas conceptuales básicas sobre la orientación identidad género y características que deben formar parte de la conciencia del servicio público de nuestra época. Este documento permite prevenir y eliminar la discriminación histórica y estructural contra personas lesbianas gays bisexuales transexuales transgénero travesti e intersexual. Esta meta permite visibilizar a todas las personas entendiendo el principio de igualdad y no discriminación. que erige a este poder judicial de la Ciudad de México como uno de sus pilares. Esta es una de las causas más importantes de nuestra época y a ella nos dedicaremos con permiso. Muchas gracias. de la Ciudad 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 de la Ciudad